Mercedes Nisi, nuestra compañerita por tanto tiempo, mechita, la verdad tiene una sensibilidad a flor de piel, esto lo ha demostrado acá. Ni hemos comentado las veces que en pleno informe se le cayeron un par de lágrimas porque estábamos viendo algo que entristecía. Y que la verdad que no lo comentamos. Es así, es todo el día. Acá alguna vez nos dijo yo quiero morir en plena nota. Y bueno, se estaba hablando de la pobreza, se estaba hablando de la miseria, la gente que está fuera del sistema. Y eso la mata, la mata, porque de hecho ella lo ve y lo vive todos los días. Entra a las casas donde falta todo. Así que, mirá. Todos sabemos que nuestra ex compañerita Mercedes Nisi es una periodista que se toma muy en serio su profesión. Una mujer que no duda en poner el cuerpo allí donde se genera la noticia. Pero detrás de esa pasión por informar y llegar a la verdad, hay una persona de una gran sensibilidad y que a veces se quiebra ante tanta injusticia y desazón. Bajá un cambio, mechita, que todavía te quedan muchas primicias por informar. Fíjate esto. Ante una situación compleja explota todo, se derrumba. Viste que está el señor de abajo esperando que no se le caiga la pared. Cuidado, chicos. Se pone... Y esto, la sensación que me da es que siempre hay que mirarlo... ¿Qué pasa, Mercedes? Porque te... Te... Te angustiaste. Perdón. No lloré anoche con todo mi dente y lloro ahora. Este, me pone mal tanta pobreza. Los que recorremos la villa, la villa y Tati, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Que les pase algo a esta gente tan honesta y tan laburante, es tremendo. Como digo yo, es verdad. Estoy cansada de lo descartable y no puedo más. Empecemos a ayudar al otro. Estoy cansada de lo descartable y no puedo más. Mire. Y creo que es tan importante cuando los que estamos acá y tenemos que hacer un micrófono, que desde lo que digamos se construya, viste. Sumar. Tengo miedo que termine muy mal esto. Escuchen. Escuchen. Igual que ocupemos en la sociedad, desde luego, digo, nosotros... Médicos. Yo. Que ocupemos en la sociedad, desde luego, digo, nosotros... Médicos. Yo. ¿Qué corno pasa ahí? Al día siguiente. Tenemos a Mecha en su casa. Ayer tenemos que contar que se sintió mal durante el programa. Sí, desde luego, digo, nosotros... Médicos. Yo. Este, se sintió mal, tuvo que tener asistencia fuera de cámara. Estoy cansada de lo descartable y no puedo más. Observá. Eso es lo que pasaba detrás de cámara. Eso es lo que pasaba, lo que pasaba detrás de cámara. Qué mala leche vos, eh. Pobre Mecha, se sintió súper mal. Eso fue en el corte. Viven de la basura. Veía de reojo toda esta situación también, Manu, que no queríamos mostrar al aire, obviamente, para preservar a Mercedes. No queríamos mostrar al aire, obviamente, para preservar a Mercedes. Eso es lo que pasaba detrás de cámara. Muy buena gente. Y además... Agarrada de la mano con Mariana y le decía, Mariana, tengo cuatro hijos, vos lo entendés y yo me siento que me estoy muriendo. Yo me siento que me estoy muriendo. Y se te ocurra. Le digo a Mariana, Mariana, tú siempre hiciste morirme en una nota en la calle. Ay, por favor, Mercedes, terminada. Pero, chica, que se lo digo, se lo digo. Una vez me había invitado, antes de trabajar en Bendita, me había invitado Beto al programa. Sí. Y hace muchos años, y yo a mí que le salió el alma diciendo, quiero laburar toda la vida como periodista. Me pasa que mis hijos me dicen... Mamá, todos los días no puedes tener una nota. ¿Todos los días qué? No podés tener una nota. Claro, porque yo voy caminando por la vida. Lo van a tener por ahí más grandecitos. Quiero morir, voy a morir en la calle, ¿viste? Quiero morir, voy a morir en la calle, ¿viste? Y a partir de eso, en Bendita siempre me cargaban con mi frase. Y ayer se me vino a la cabeza... Y ayer la dijiste literalmente, sí, sí. ¿Qué? No queríamos mostrar al aire, obviamente, para preservar a Mercedes. Eso es lo que pasaba detrás de cámara, para preservar a Mercedes. ¿Qué? ¿Qué? Qué hijo de por... Yo no puedo creer. Tenemos un artiguo arte. ¿Vecha, estás bien allá? ¿Te emocionaste mucho? No, ¿sabes qué pasó? Que cuando en el primer informe salieron cosas que fueron muy emotivas. Primero el cumpleaños, el chiquito... Es el hijo que todos quisiéramos tener. Porque se emociona con cosas tan simples. Hay cosas que te llegan al alma. ¡Otra más, dale, mandá más! Qué divino ver una mina y una periodista tan apasionada. La verdad que sí. Yo te digo que a mí me gustaría morirme en una nota. No, pero no, con la falta. Me agarro acá con la manita en la nariz y empezás a flucirla. Empezás a flucir la frente y empezás a hablar entrecortado. Me da no sé qué que te ponga a llorar. Y la cosa no termina acá. La mejor. La mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! La mejor. La mejor. ¡No, Dios mío! ¡Ven a mejor! La mejor. Merceditas va detrás de la información. Y encima cuenta con unos cuadernitos que guardan datos más confidenciales que los de la CIA y la KGB juntas. Unas anotaciones que son el terror de cualquier funcionario que ande flojo de papeles. Y hay un detalle, Mecha, que no puedo dejar de mencionar, que es que pedías tus cuadernos. ¡No, ahora! ¡Eso te muero ahora! ¡Eso te muero ahora! ¡Eso te muero ahora! Mientras yo estaba, me estaban atendiendo en la guardia, estaban los del gremio de sanidad con los bombos adentro, tocando adentro de la trinidad. Sí, más o menos. Yo ya estaba vibrando la previa al paro que iba a hacer hoy, pero que ya después se levantó. Yo no puedo creer. O sea, que descompensada tratando de buscar la nueva. En la guardia, viste que uno se entera de todo. Ya estaba juntando información. Obvio. No lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas. Bueno, una mina que todos los días, cinco menos cuarto de la mañana está arriba, cuatro y media de la mañana está arriba, y cinco y diez le dicen para dónde tiene que partir y va, y es su pasión, y lo hace con amor. Tiene, tiene muchos chicos. El día que vino, el día que vino, ahora me acordé, me vino a la cabeza, no sé qué le habías dicho vos, y se lo de morir en una nota, y cuando se quiebra así, yo me acuerdo de que me desarmé. Me vi ahí y me acordé. Porque, ¿qué le decís? Cocina, se ocupa de los hijos. Estaba acá, cuando trabajaba acá, estaba pensando, al mismo tiempo, qué tenían que comer los hijos, y que la esperaran para comer. No, y aparte es una mina que tiene mucha conciencia social, no solo eso, sino se levanta a la mañana, a las cinco de la mañana, va a la radio y ayuda, y trabaja para un comedor, y lleva comida a la gente que más lo necesita. O sea, que si hay alguien, de todos los políticos y periodistas, si hay alguien que conoce, si hay alguien que conoce la gente humilde y la gente pobre, es Mecha, por eso se aburó. Como también trabaja en la calle, tiene pasión por la primicia, y entonces a veces tenía como un malentendido acá, porque yo llegaba, ella con su cuadernito, y decía, hoy tengo una, el juez Ballestero me parece que va a procesar acá. Pero, divita y bendita no está, pero no sé si va a haber espacio, si hay espacio, lo metemos, porque está también en temas políticos y demás. Marianita Fabiani me parece que tiene el hábito de que, muchos lo tenemos, cuando no te podés reír, te reís. Bueno, vos, vamos a ver lo que le pasó ayer a la noche. Bueno, vos sos así. Estás en un velatorio, que vos sabés que te... Claro. Y viste, te intentás y te vas para afuera, porque... Sí. Bueno, la queremos a Mecha, ¿eh? Sí, total. Y que le dé huevo en los cuadernos, Beto. Que le dé huevo en los cuadernitos, ella nota todo. Pará, no, me quedo con algo que dijo, que medio que pasó así, entre líneas, pero deslizó ella a comprometerse con el otro, ¿no? Lo dejó pasar y me parece que desde ahí va la construcción colectiva y nadie se salva solo. Ella lloraba por la cooperativa de Villa y Tatí, que se prendió fuego, y ella hizo muchas notas en esa cooperativa de los cartoneros. Me parece que también estaba sufriendo por no estar ahí y ella entendiendo ayudar a difundir, ¿no? Y porque además no lo ve por televisión. No, no, claro. Bueno, nos está viendo. No, o sea, nos agradece el informe y dice que mañana le van a hacer algunos estudios. Que descanses, que duermos escrito. Vas a estar bárbaro, muchita. Estoy muy caliente, no es que me busquen. Qué buen mozo que es, señor. Me encanta. Rally Barrio Nuevo. Mira, se dijo que tenía una simpatía con Cristo. No, no, no. Estuvo de novia. Estaba de novia con un cordobés, ahora lo sabemos. Todo el año que estuvo acá y no nos lo contó. Nada. ¿Qué hace? Sí.